Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en un nuevo capítulo en la casa de Maitaki 2Face, y tenemos un nuevo regalo de Navidad Paratón. Ángela ha dejado una nueva sorpresa para Tom, y es el traje de buceador, fijaos que chulo, con sus gafas, le queda genial, y Tom claro, directamente le ha dado las gracias a Ángela, ha sido el mejor regalo de su vida, pero ten cuidado Tom, que Ángela se ha pegado un golpe. Ahí veis como Tom está haciendo aguadillas, con su traje de submarinismo, está disfrutando mucho junto a Ángela, pero hay que tener mucho cuidado chicos, que nos podemos poner malos, que hace mucho frío. ¡Venga! 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 La verdad que me han liado, beca, me has estopeado el baño, ya te vale. Y ahora tengo que apagar un nuevo inodoro. ¡Vamos a dormir, beca! ¡Anda! ¡Duevo un poquito! ¿Quién ya quiere comer? Le pondremos aquí en la mesa Vamos a hacer unos batidos chicos Le ponemos queso y ponemos el flan de navidad A ver qué pasa ¡No le ha gustado nada! Ponemos la pizza Y vamos a poner un bastoncito de navidad ¿Pero qué es eso? ¡Qué cochada! ¡Qué mal te huele el aliento, Ginge! ¿Ahorita has tirado un pedo? ¡Te has tirado un pedo, Ginge! ¡Qué asqueroso! ¡Huele fatal ahora! Ponemos el plátano y el sushi Y se lo daremos a Ginge ¡No! ¿Qué es eso? ¡Se ha tirado un eructo! ¡Madre mía! ¡Casi me explota la pantalla del eructo que se ha tirado! ¿Va? ¡Vamos a poner queso y manzana chicos! ¡No! ¡Se me ha estropeado la batidora! ¡Está echando humo la batidora chicos! ¡Este batido no le ha funcionado a Ginge! ¡Todo se tiraba eructos! ¡Y la batidora está estropeada! ¡No puede ser! ¡Venga Ginge! ¡Ponte a descansar un poco! ¡Vamos de viaje chicos! ¡A ver si me toca algún traje nuevo chicos! ¡A ver si tenemos suerte! ¡No! 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 ¡Inyecciones! ¡Monedas! ¡Semillas! ¡Ahí está el queso! ¡Llevaros de fútbol genial! ¡Vamos a la zona de fútbol chicos! ¡Semillas! ¡Matillo! ¡Queso! ¡Micoscopio! ¡Micoscopio! ¡Y monedas! ¡Aquí siguen Ángela y Tom disfrutando! ¡Pero ahora Tom quiere hacer un castillo de arena! ¡Y se pondrá junto a Ángela! ¡Ah! ¡Ven se ha despertado! ¡No ha aguantado mucho durmiendo! ¡Quieren volver a vestirse de mujer y cambiarse el traje! ¡No pasa nada Ben! ¡Te voy a ayudar! ¡A ver Ben que te pongo! ¡Te voy a poner tus coletas favoritas! ¡Así estarás guapísimo! ¡Qué chulo Ben! ¡Te quedan genial las coletas! ¡Ahora te voy a dar de comer! ¡Tengo que poner bien la batidora para darte nuevos batidos Ben! ¡Ven! ¡Vamos a hacer el queso! ¡Y el bastoncillo! ¡Pero no te ha gustado nada! ¡Vamos a poner el bastoncillo y el Muffy! ¡A ver si le gusta Ben! ¡Tampoco! ¡No le está gustando nada de lo que le estoy preparando! ¡A ver si con el kiwi funciona! ¡Pues nada! ¡Que no le gusta nada! ¡Solo le han gustado las coletas de la comida! ¡No le ha gustado nada! ¡Ay! ¡Otra vez se ha superado la batidora! ¡No! 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 ¡Ben ha quedado petrificado! ¡Se ha convertido en una estatua de oro! ¡Y ahora! ¡Es mujer! ¡Y además es una estatua de oro! ¡Dios mío! ¡Menos mal que se la han conseguido quitar! ¡Vamos Ben! ¡Ayuda a los ganitos a hacer el castillo de arena! ¡Veremos que castillo de arena sale aquí de la nieve chicos! ¡Ya sabéis que han llegado las navidades! ¡Así que pueda aparecer cualquier cosa en el castillo de arena! ¡Desde Papá Noel! ¡A un reno! ¡A cualquier cosa! ¡O a cualquier sorpresa chicos! ¡Vamos a poner a Han a limpiar un poco la casa! ¡Que está hecho un asco! ¡Si no limpia a Han! ¡No limpia a nadie! ¡Todos durmiendo en la casa hecho un asco! ¡Hay que limpiarla chicos! ¡No se puede ser tan mucho! ¡Vamos a tirar unos tiros a Becca! ¡A ver si paras alguna Becca! ¡Ese balón lleva fuego! ¡Es bastante complicado parado! ¡Pero Becca lo está haciendo bastante bien! ¡Ya me han parado algunas! ¡Uuuh! ¡La canasta! ¡Vamos, Becca! ¡Dale a la canasta! ¡A ver si consigo meter algunas chicos! ¡He puesto la canasta un poco más grande para tenerlo más fácil! ¡Que bueno soy! ¡La meto todas! ¡Bravo! ¡Ya llevo 10, chicos! ¡12, sí! ¡Venga, lo haces genial! ¡Cuidado! ¡No! ¡Te ha caído la cara hasta encima! ¡Venga! ¡Ten mucho cuidado que te puedes hacer mucho daño! ¡Venga! ¡Está a punto de terminarse el castillo de arena! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapo! ¡Han construido un castillo de arena gigante en la nieve! ¡Les ha quedado chulísimo! ¡Y Don está más feliz que nunca! ¡Pero claro! ¡Después de hacer este castillo de arena tan grande! ¡Tienen que descansar, chicos! ¡Ha sido un trabajo muy grande! ¡Y han quedado cansadísimos! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo! ¡La casa de MyTakingToFace! ¡Estamos en el día 173! ¡Nos vemos aquí! ¡En Cat Gameplay! ¡En el día 174! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!